Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero. ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Sí, es guerra sucia, es espionaje. Vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba Jesús de que tienen que entregar un informe al INAI. Y esto que estás proponiendo lo vamos a hacer de que la Secretaría de Gobernación proporcione apoyo a todos los que aparecen en las listas. Pero es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos. No sé si con Lore de Mola o con Carmen Aristegui. O sea, son los mismos, son los mismos. Gente sin escrúpulos morales. Gracias. Gracias.